Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Vamos a saludar, nos da mucha alegría conversar con él, nos da mucha pena que no podamos conversar más, con más tiempo y aquí en vivo los estudios. A lo mejor ocurre más temprano que tarde, ojalá que sí, al doctor Máximo Leone de la Universidad de Turín, en el marco de una conferencia libre que ocurrirá mañana en la Facultad de Información y Comunicación, semiótica del rostro en la era de la comunicación digital. El caso de José Gervasio Artigas. Buen día y bienvenido, Máximo. Buen día, buen día a ustedes. A mí me gustaría que en pocas palabras nos dieras cuenta de con qué objetivos y hacia dónde va la conferencia del día de mañana, para que entre otras cosas lograr que muchos oyentes se interesen y vayan por allí. Sí, bueno, será una conferencia sobre el sentido del rostro y la manera en la que este sentido cambia con las comunicaciones digitales. Y la conferencia tendrá un enfoque uruguayo, o sea, se ocupará principalmente de un caso muy interesante, que es el rostro de José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo. En pocas palabras, yo me intereso mucho de la manera en la que nosotros utilizamos representaciones visuales, imágenes de rostros para construir nuestra propia memoria individual, pero incluso para construir una memoria colectiva. Entonces, se me interesaba mucho el caso de Artigas, porque es un rostro, el suyo, que aparece en imágenes, las cuales están en el centro de la construcción de la identidad simbólica de Uruguay. Y desde ese lugar, con el caso peculiar que a Artigas casi no le han hecho retratos, excepto solo uno, por lo tanto, el rostro que conocemos de Artigas es un verdadero, en buena medida, enigma, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es precisamente lo que me fascinó en el caso de Artigas, porque, por un lado, las comunidades tienen la necesidad de dirigirse y venerar una imagen verdadera. Esto acontece desde el principio de la civilización occidental. Acontece, por ejemplo, con Jesús, ¿no? Es el problema muy importante de la vera efigie, o sea, de la imagen de la efigie verdadera del rostro de Cristo. Y entonces, cuando se construye una iconografía alrededor de un héroe, es necesario que esta iconografía tenga en su centro una imagen que sea verdadera, que tenga una relación de tipo espacial, temporal, con el rostro del personaje histórico. Y, en este caso, Artigas, sí, fue retratado, pero fue retratado por el naturalista francés Alfred de Mercé, que en 1846 había sido llamado por el entonces presidente de Paraguay, Carlos Antonio López. Y, durante su temporada, de Mercé encontró a Artigas y dibujó un retrato suyo que fue grabado por el grabador francés Sauvageau. Pero este retrato, que es el único retrato que se recuerde del prócer cuando todavía estaba en vida, es un retrato que, digamos, seguramente no puede ser utilizado para construir una iconografía heroica, porque representa a Artigas muy mayor, con un bastón, en su estado de aislamiento, en su estado de exilio, y además con un contexto verbal que le representa como un personaje negativo. Exacto. Ahora, lo que tú dices, doctor, que es muy claro, en todo caso ya ocurría el uso del rostro al servicio de un relato, ya ocurría antes de la comunicación digital. ¿La comunicación digital qué aspectos subrayan, acentúan o incluso contradicen a lo ya existente? Bueno, digamos que el rostro del héroe puede ser modificado, puede ser cambiado, varias versiones circulan, según la ideología, ¿no? El rostro de Artigas ha sido utilizado en muchas vaineras diferentes por varias ideologías sociales y políticas. Entonces, esta parcialidad del relato visual que pone al centro el rostro del héroe se vuelve aún más extrema con la comunicación digital. O sea, en la construcción de las imágenes a través de los píxeles, nosotros no tenemos ninguna certidumbre de la veracidad de una imagen. Cada imagen se vuelve objeto de una sospecha, cada imagen se vuelve artificial. Entonces, por un lado circulan imágenes que ya no tienen este aura, que tenían las imágenes producidas con tecnologías analógicas, ¿no? Por ejemplo, la fotografía predigital. Y por otro lado surgen también nuevos mitos digitales, ¿no? Ha surgido, por ejemplo, hace pocos años el mito que pueda existir una fotografía de Artigas, ¿no? Que haya sido descubierta por un investigador americano. Entonces, nosotros vemos circular estas imágenes, pero no sabemos si estamos enfrente de una fake news visual o si verdaderamente se trata de algo nuevo que pueda cambiar la historia de la, digamos, construcción de la nación uruguaya. Perfecto. Yo les recuerdo a los oyentes que la conferencia ocurrirá mañana, es con entrada libre y gratuita, no hay necesidad de inscribirse previamente. En la preciosa Facultad de Información y Comunicación, aún muy nueva, que hay que visitar en sí misma, San Salvador, 19.44, ocurrirá, repito, mañana, 18.30 horas, bajo la consigna semiótica del rostro en la era de la comunicación digital, el caso de José Gervasio Artigas, quien va a estar allí dictando la conferencia, es quien ha conversado con nosotros, el doctor de la Universidad de Turín, Máximo Leone. Tante gracias, Máximo, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la atención. En todo caso, después en producción nos comunicamos contigo, a ver si logramos la forma de tener algún minutito más para conversar contigo, en una agenda que me consta es muy apretada y muy exigente, ¿de acuerdo? De acuerdo, será un placer, un agrado. También para nosotros, Máximo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.